You do that, you do that, hazlo, slip on, slip on, piénsalo, I try my best, I try my best, doy lo mejor de mí, I'm not worthy, I'm not worthy, no soy digno, I saw a huge frog, I saw a huge frog, he turned the block already, he turned the block already, el ya dobló la esquina, the photo was published, the photo was published, la foto fue publicada, there is a hot temperature here, there is a hot temperature here, hay una temperatura caliente aquí, I won't give up, I won't give up, no me daré por vencido, I'm very scared, I'm very scared, tengo mucho miedo, I'm very scared. Si te gustó este vídeo, suscríbete, comenta y dale like, deja tu comentario para saber si en verdad estás interesado en aprender inglés y te seguiré enviando frases avanzadas aquí. Gracias por haber visto este vídeo. Gracias por ver el vídeo.